Un circuito cerrado que recorrió las principales vías del municipio de Chachagüí fue un escenario de una válida de velocidad donde la adrenalina, la audacia de los pilotos fue motivo de admiración de los habitantes del sector y sus visitantes. En esta válida, en esta salen 18, en 150 centímetros cúbicos. En términos generales estamos contando de 135 a 140 de diferentes municipios, del Cauca, Putumayo, Florencia, Caquetá, Neiva, El Huila y el Ecuador. Pilotos de gran experiencia nacional e internacional estuvieron compitiendo en un evento que formó parte de las fiestas tradicionales de este municipio. Como Rigo Salazar corrió en España, en México, en Estados Unidos, aquí hay Zuta también en manos de la misma forma, está Candela, está Destroyer, el popular Tabla que es el popular del Cauca. El próximo fin de semana este espectáculo también se trasladará al municipio de Tuquerrez.